Se inscribe en Chetumal, la capital de Quintana Roo, Leslie Hendrix Rubio, para la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado, que estará en disputa el próximo 5 de junio, día de las votaciones constitucionales. Hasta el momento es la que se ha posicionado en el ánimo de la militancia del tricolor para ser su candidata En la sede del PRI, en la capital, se observaron algunas personalidades acompañando a Leslie Hendrix, como son Coramalia Castilla Madrid, que también en su momento buscó la candidatura a la gubernatura. Félix González Cánto, el exgobernador del Estado, Javier Cetina González y Pedro Flota Alcocer, explicó a su llegada a la sede estatal del PRI que este instituto político aún puede dar batalla y ser una competencia electoral en la entidad. Es generalizada una idea de que estamos con muy pocas posibilidades de ganar, pero yo creo que todo puede pasar en un proceso que además ni siquiera ha iniciado, como ustedes saben, esto es apenas la primera fase de un proceso interno en el que se van a decidir las candidaturas. Posteriormente ya estaremos entrando en la campaña como tal, si es que el partido decide postularme como candidata. Sin embargo, yo creo que cualquier anuncio de triunfo de derrota antes de iniciar la competencia es ocioso. Nosotros nos estamos preparando, tenemos, como he dicho, la fuerza que se necesita para contender en un proceso para buscar la gubernatura en este Estado. Y como le he dicho también en contraste con otros partidos, no requerimos estar esperando lo que salga de otras fuerzas políticas para poder postular. Nosotros tenemos los cuadros suficientes para poder hacer este trabajo y estoy convencida que con la fuerza de todos los PRIistas de todo el Estado podremos lograr un muy buen resultado. La hija del ex gobernador del Estado, Joaquín Hendrix Díaz, aseveró que sabe que la marca morena es muy fuerte en la entidad, pero el hecho de ir solo por el PRI a este proceso electivo y no ir con los aliados PAN y PRD, sin lugar a dudas, beneficia en mucho al tricolor. La aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional llegó acompañada de diversos militantes del Partido Tricolor, aunque cabe mencionar que la fuerza de este partido no se vio ni siquiera parecida a la fuerza que mostraba en el pasado. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.